Hola, ¿qué tal? Me dirijo hacia los alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria Técnica 29, Xutecutli. El día de hoy culminamos este ciclo escolar 19-2020 y en especial vamos a dar el adiós a nuestra generación 2017-2020. Quiero decirles que pese a todas las situaciones que pasaron como generación, pues hoy culminan este ciclo escolar y culminan su educación secundaria. Es mi deseo que les vaya muy muy bien, que cumplan todas sus metas, que logren sus objetivos y sobre todo pues que logren quedarse en la opción deseada en el próximo examen con mi PEMS. Para mí es un honor el que hayan sido alumnos de nuestra escuela y que espero que la escuela haya respondido a sus objetivos. Gracias padres de familia por confiar la educación de sus hijos a nuestra escuela. Gracias maestros y alumnos, pues a echarle muchas ganas a salir adelante. Felicidades en este día que culminan su educación secundaria. Que les vaya muy bien. Hasta siempre. Gracias. Gracias.